¡Es, es, es! ¡Refresión y qué es! ¡Es, es, es! ¡Refresión y qué es! ¡Es, es, es! ¡Refresión y qué es! El comité de huelga de Don Ivane llama a seguir luchando por un trabajo, una pensión y una vida dignas en pueblos y barrios, por encima de todo tipo de represiones. Hoy la policía española ha detenido a tres jóvenes el barrio por participar en un piquete de la huelga general que se celebró el pasado 30 de enero. Uno de ellos ha sido además detenido a punto de pistola. Queremos demostrar nuestra solidaridad con los detenidos y denunciar la violencia pistolera de la policía. Las detenciones de hoy se deben a la denuncia interpuesta por el propietario de una casa de apuestas del barrio. Es decir, arruinen la vida de jóvenes y trabajadores, extienden la miseria por doquier y además utilizan el piquete de la patronal, es decir, la policía y el poder judicial, para limitar la fuerza de las movilizaciones que estamos llevando a cabo ante su modelo. No lo conseguirán. El día de la huelga la respuesta de la sociedad en pueblos y barrios fue enorme y tenemos que poner en valor el trabajo realizado en nuestros pueblos y barrios, porque multiplican las oportunidades para convertir las reivindicaciones en una realidad. Por tanto, queremos hacer un llamamiento a seguir movilizándonos hasta donde haga falta, en centros de trabajo y en barrios y pueblos, hasta conseguir trabajos, pensiones y vidas dignas. En consecuencia, queremos mostrar nuestra solidaridad con los jóvenes detenidos del barrio. Asimismo, solicitamos la suspensión definitiva de todos los procedimientos judiciales contra todos los detenidos. Además, queremos denunciar la violencia que la policía ha utilizado especialmente en este día contra la tortura. Esta actitud nos parece totalmente antidemocrática y desproporcionada y por ello solicitamos las explicaciones del representante del gobierno español en Navarra. Insistimos en que los gobiernos, la patronal, la casa de apuestas y la policía no nos van a negar nuestros derechos a un trabajo, una pensión y una vida digna. Por lo tanto, seguiremos movilizándonos como hasta ahora, hasta conseguir lo que es nuestro, con ilusión y determinación. Gracias. Gracias.